Música 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 Fue el dominico de luna El que la mecha prendió Música Música A los primeros balazos Fue el primero que corrió Música Javino Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Si hubieran hablado Al derecho y otro Gallo nos mandará Y si no callo pa'l sur, pa'l norte, callo Jesús Bueno, sí, sí ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Dónde está? ¡Ven! ¡No querida haya que íbamos a la foto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ven, ven! ¡No, ya, jueguen! ¡No ponen, vamos! ¡No, ponen, dos, te hacen la silla, tú, te voy a rondar la cara! ¿Ya lo quieres? No, dos, te voy a aportar. ¡Ven, ver, cerveza! ¡Ven, ver, cerveza! ¡Ven, ver, acuerden! ¡Ven, ven, conhalamos! ¡Con mucho gusto a los muchachos! ¡Ven, eres uno! ¡Vámonos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos, mis amigos! ¡Vamos! ¡Bien pegado! ¡Vamos! Ahí se va gallando y parece que se quedaba airada. ¡Un aplauso, señor Llanos! ¡Un aplauso, señor Llanos! ¡Un aplauso, señor Llanos! ¡Un aplauso, señor Llanos! ¡Vamos a enseñar aquí unas palabras de Puerto Rodrigo! Aquí, para los charritos, ¡que andan ahí! ¡Están aquí metiendo! También, este, el charrito, las rayas también tienen derecho. La gente que está aquí, de parte de estrada, una lágrima y un recuerdo. Escaso de 1900 más, pero yo no sé, creo, ¿verdad? No sé en qué año que así podemos sumar. Beso. Vámonos ahí. Vámonos queriendo por una castraga post, porque a la gente se le acabaron. Beso. Claro, chicos, miramos a dónde. Occianima, occianima, occianima. Occianima, occianima, occianima. Que llegó la hora, con unos refritos, con un besito, sintiendo tu pez, arpegadito, se sube el calor. El placer empieza poco a poquito, moviendo caderas, apretando, sin que el amor. Chiquilla linda, si te puse las habas, estás feliz porque voy a darte lo que deseabas. Chiquilla linda, ya sé lo que quieres, voy a darte un beso y luego eso, si no te mueres. Se ve de noches en veros, esperando por ti. Y por eso estamos viendo otra bonita monta. Por eso estamos viendo el cinete, bien esperado. Me gusta, me lo echo. Música 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 Gracias.